De nuevo, bienvenidos a esta sesión de Campus, de Servicios de Campus Digital, esta capacitación de Servicios de Campus Digital. Mi nombre es Gustavo Lagos y hago parte de Campus Digital, antes conocido como Campus Virtual. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los servicios que se prestan en Campus Digital. Nos iba a acompañar también una compañera que es Paula Prieto, que digamos que tiene mayor conocimiento en un pedacito en específico que veremos ya como hacía el final, pero entonces igual hay otras capacitaciones que están orientadas a esos temas, que son las que tienen que ver con banco de actividades y con aulas estandarizadas. Entonces ya cuando lleguemos allá, pues yo les daré las fechas de las capacitaciones que vamos a hacer sobre esos temas. Listo, entonces vamos a empezar. Campus Digital, como ya ustedes más o menos creo que conocen, es una división de Uniminuto que hace parte de la Vicerrectoría General Académica y acá nos encargamos del ecosistema de tecnologías para el apoyo educativo, todo lo que son las tecnologías educativas. Bueno, también aprovecho para decirles si tienen alguna duda, alguna inquietud por el chat me las pueden hacer llegar y les estaremos compartiendo la grabación de esta reunión, claro, cómo no. Sin embargo, la que estamos, la que voy a compartir es una que editamos, ¿no? Nosotros le hacemos como cabezote a la grabación, lo subimos a las redes sociales y sobre todo a YouTube y desde ahí se las estaremos compartiendo para que esté pues ya, digamos, bien afinada y la puedan ustedes ver desde las redes sociales, desde YouTube específicamente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en Campus Digital? Les voy a contar que en Campus Digital nos encargamos de direccionar, planificar, implementar y administrar estratégicamente todas las tecnologías de la comunicación e información orientadas a la educación, lo que se conoce como TICE, con el fin de asegurar la aplicación integral del modelo educomunicativo y tecnológico de uniminuto. Y esto se hace a través de una serie de acciones que son la gestión del ecosistema de tecnologías para la educación, el desarrollo de soluciones educativas para fortalecer este modelo educomunicativo, la producción de ambientes, cursos y recursos digitales y el soporte a todos los usuarios, entiéndase por usuarios, docentes, estudiantes y administrativos, soporte sobre aulas virtuales, que es el espacio donde ustedes, pues, donde ingresan los profesores y estudiantes a interactuar, pues, con sus cursos, con todos sus recursos educativos, que está sobre Moodle. También hacemos soporte sobre los simuladores y laboratorios virtuales, que ya en un momentico les voy a explicar de qué se trata eso. Cierto software especializado con el que contamos acá también, que les voy a contar, y la capacitación a los usuarios. ¿Qué se trata de este espacio en el que estamos? Entonces, me dicen por acá en el chat que la imagen proyectada no es la óptima, se refiere, profe, a la presentación. Bueno, esta es la presentación que siempre hemos manejado, la verdad es la primera vez que me dicen eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice el profesor Antonio Meneses, se pega su intervención. ¿El audio está bien? Les agradecería si me confirman si el audio está saliendo bien. Si la imagen se ve bien, me gustaría ver los demás. Si también tienen el mismo problema. Ok, se escucha, se ve bien. ¿El audio está bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Ok, profe, no sé, de pronto, es probable que sea ya en su, digamos, su señal de llegada, tal vez, no sé, porque como les decía, esta es la presentación que siempre hemos usado y siempre, digamos, ha estado pues como con la misma calidad. Bueno, entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que hacemos en Campus Digital. Campus Digital tiene también internamente unas subdirecciones para no nos rearlos con muchos detalles. Digamos que nos encargamos de diseño educativo, todo el tema de la operación de las aulas virtuales y la división de innovación educativa, que es en donde yo me encuentro. Innovación y Divulgación Educativa. Bueno, entonces vamos a empezar con los simuladores y laboratorios virtuales, si les parece. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en simuladores y laboratorios virtuales? Los simuladores y laboratorios virtuales son todos estos medios educativos digitales cuyo objetivo es permitir que los estudiantes y los docentes, digamos, tengan una experiencia real frente a su área de conocimiento. O sea, puedan poner en práctica, puedan interactuar, puedan simular espacios reales donde se, digamos, se pone en práctica el conocimiento de su área. Entonces, la idea es hacer un aprendizaje experiencial que, como ustedes saben, hace parte del modelo educativo de la universidad, del, bueno, del proyecto educativo institucional que se trata de que el aprendizaje sea a través de la experiencia. Esta reunión es para profesores y, además, para estudiantes también, para Carolina, perdón, Valentina Orejuela. Ahora, ¿qué laboratorios tenemos nosotros y simuladores? Entonces, empecemos con este que es CCM, que es un simulador de ciencias empresariales. Este simulador, son en realidad tres simuladores. Es un simulador enfocado a todos los programas de ciencias empresariales y se divide en tres partes. Es CCM producción, CCM servicios y si sean financieros. Entonces, la idea de estos simuladores es que son simuladores de desarrollo propio de Uniminuto, ¿no? Importante decir eso. Y sirven para el fortalecimiento de competencias en la toma de decisiones administrativas, financieras y para también aumentar el trabajo en equipo en ese tipo de, pues, de situaciones. Situaciones en las que los estudiantes deben simular cómo se toman decisiones en una empresa, se tienen que enfrentar a situaciones típicas de una empresa de producción, servicios o financiera. Entonces, es un simulador bien interesante y además, pues, que es un simulador que es desarrollado desde Uniminuto. Entonces, les cuento que si ustedes quisieran tener acceso a este simulador, pues, habría que comunicarse con nuestros canales de Campus Digital que al final de esta sección de simuladores y laboratorios, les estaré contando cuáles son nuestros canales. Entonces, ese con respecto a CCM, tenemos también en el área de ciencias empresariales este laboratorio que se llama LabSAC y este ya está dividido en cuatro, perdón, en siete, siete módulos que son gerencia financiera, gerencia de operaciones, marketing estratégico, marketing y logística B2B, gerencia publicitaria, gerencia de servicios hoteleros y gerencia general, integral. Entonces, LabSAC, al igual que CCM, a través de nuestros canales de Campus Digital que veremos ahorita, puede ser solicitado. Ahí les quiero contar que, bueno, enfatizar que hay espacios de capacitación que hacemos nosotros cada semana en donde se da más detalle de cada uno de estos simuladores. Tenemos un espacio, una capacitación dirigida específicamente a CCM, otra dirigida específica a LabSAC y a los demás simuladores y medios educativos. Entonces, siempre repito, por favor, estar muy pendientes de los comunicados a través de correo y los banners en aulas virtuales y allí van a darse cuenta cuándo es que vamos a hacer la capacitación de cada uno de estos medios. Y también tendrán su espacio los de CCM y LabSAC. Bueno, continuemos con Economática. Economática es una plataforma de simulación en inteligencia financiera. Entonces, Economática es constantemente alimentada con los datos recientes del mercado financiero y permite al usuario manipular un gran volumen de información, crear insights, hacer simulaciones avanzadas, comprar activos con facilidad y eficiencia. O sea, bueno, o sea, todo lo que, no soy yo el experto en temas financieros, pero todo lo que tiene que ver con ese tema de finanzas, de activos de empresas, inversiones, todas esas cosas se trabajan en Economática y es también un simulador. Si ustedes no sé si alcanzan a escuchar un ruidito todo el tiempo, es porque estoy dando acceso a las personas que están ingresando. Entonces, Economática es también un medio muy interesante porque tiene una parte sobre inteligencia financiera y entonces allí se, pues esta plataforma se trata es de eso, de hacer una simulación en inteligencia financiera, manipular grandes volúmenes de información, simulaciones avanzadas, comparar activos, como les has contado allí en lo que está escrito en la diapositiva. Entonces, en su momento tendremos también ese espacio para Economática y profundizar en eso con nuestro proveedor. Obviamente, estas capacitaciones nos las soportan los proveedores, en algunos casos los creadores directamente de las plataformas o personas expertas en su manejo. De acuerdo, entonces, continuemos. Estas eViews Yo voy a ponerle paso un momentico a esto. Es que se dispara el YouTube aquí como está embebido. Bueno, entonces, eViews, esta plataforma es de Economía y Estadística. En este momento, eViews no están habilitadas aún las licencias, pero sí contarles a grandes rasgos que es una plataforma para Econometría y Estadística y se estará evaluando si va a seguir dentro del catálogo de medios educativos. En el caso de que sí, esta es una plataforma que se puede solicitar a través del Centro de Experiencia Tecnológica. No sería con nosotros a través del SET, pero estaremos ya pronto sabiendo si seguirá dentro del catálogo. por ahora no tendrá un espacio de capacitación hasta que podamos confirmar eso. Tenemos también Risk Simulator y Risk Simulator. Perdón, voy a mirar un momentico el chat a ver qué preguntas hay. Les agradezco si me confirman. Si están viendo mi pantalla en la diapositiva, ¿me podrían confirmar? Y aprovecho por ir contándole a la profesora Amanda Pereira, perdón, si son estudiantes y les digo profesor o viceversa, contarles que ahorita en un momento les voy a contar cuáles son los canales de Campus Digital para que ustedes puedan saber, escribirnos, contactarnos para solicitar el acceso a estos simuladores y estas plataformas. No es porque no son solo simuladores. Entonces, ya en un momento les voy a contar. Gracias por la confirmación. Bueno, creo que me va a tocar cómo cerrar el acceso. Bueno, creo que se perdió por un momento la diapositiva. Pero bueno, vamos en Risk Simulator y esta plataforma se encarga a identificar, cuantificar y valorar el riesgo de las decisiones al permitir análisis de diferentes tipos de riesgo. Entonces, eso es una, es una, esta es una plataforma, es un simulador que se trabaja desde Excel, ¿no? Funciona como una especie de plugin o complemento de Excel y desde allí es que se trabaja y está enfocado exclusivamente pues para valorar los riesgos y todo este tema que las personas pues de estos programas manejan más y es el análisis de riesgos. Entonces, esta, para esta plataforma el acceso es a través de la dirección que ustedes ven aquí. El proveedor se llama Software Shop Slash Universidades Slash Uniminuto. Esa es la manera de solicitar acceso. Igual, pueden anotar, pueden anotar la dirección allí si les parece y si no, pues cuando compartamos la grabación que se las estaré compartiendo pues allí también pueden ver la dirección o si quieren comunicarse con nosotros igual siempre estamos abiertos a cualquier inquietud a través de los medios de campus que les recomiendo alisten por allí papel y lápiz o un blog de notas en el computador o donde estén conectados para que puedan anotar esos canales. Bueno, continuando con los simuladores tenemos este que es el de la bolsa de valores y en la bolsa de valores bueno, es básicamente un simulador de la bolsa de valores de Colombia. En realidad pues no es tanto un simulador porque la información es real, ¿no? Es una información que está siempre actualizada es como entrar a la bolsa de valores de Colombia y se pueden hacer todo tipo de operaciones solo que sin tener que arriesgar nada ni digamos sin o sea, está toda la información como todos los simuladores de bolsa que funcionen es con la información real pero sabemos que no hay que poner dinero real ni nada de esto. Entonces para el uso para el acceso al simulador de la bolsa de valores o la bolsa de valores ustedes pueden hacerlo a través de rectoría Bogotá si digamos se administra desde allí pero en todo caso como siempre pueden comunicarse con nosotros y les facilitamos también el contacto y todo el proceso para que ustedes puedan solicitar acceso. bueno ah bueno esta esta plataforma de bolsa de valores también está digamos dentro de los medios que están por actualizarse o sea no está confirmado si vamos a prorrogar ese licenciamiento entonces también tenerlo en cuenta porque digamos que los tiempos de licenciamiento en este momento están ya ya pues se excedieron se pasaron bueno seguimos con Sigo 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 Académico Sigo como ustedes saben bueno muchos deben saberlo es una plataforma es que está orientada a todos los temas contables pero este paquete académico es también orientado al tema gerencial operativo entonces es un simulador también de todas las operaciones de la empresa y y está directamente respaldado por Sigo de los creadores de Sigo de la plataforma que usan seguramente ustedes saben muchas empresas para sus temas contables y financieros esta es una de las plataformas que más promovemos capacitaciones entonces durante el año tenemos varias sesiones la capacitación es muy chévere ellos dan una una capacitación bien completa y y es muy interactiva muy muy dinámica entonces esa es una que vale la pena tomar la verdad entonces continuamos Sigo Académico en vivo en vivo es una plataforma que se usa para el análisis de datos cualitativos cuando cuando se hace investigación ustedes saben mucho más que yo que uno puede hacer análisis de información análisis cuantitativo o análisis cualitativo y en vivo que es un software muy muy conocido para estos fines hace análisis cualitativo entonces también lo tenemos disponible ese también se solicita a través del SET del Centro de Experiencia Tecnológica de la Universidad y de nuevo si tiene alguna duda nosotros con mucho gusto también hacemos les facilitamos la información para que sepan cómo solicitarlo pero aclarando que esto lo administra el SET bueno esto esto en cuanto a los simuladores y laboratorios virtuales como de tipo perdón financiero y administrativo y empresarial y ahora vamos con un simulador también perdón muy interesante muy completo muy chévere que tenemos que es Cloud Labs y Cloud Labs ya se se enfoca más en ciencias ¿no? entonces física química biología matemáticas también hay unos simuladores sobre robótica automatización permítanme yo les confirmo exactamente con cuáles quedamos el año pasado porque ellos tienen un paquete bastante amplio de simuladores y nosotros hemos ido adquiriendo la universidad adquiriendo todos estos estos simuladores que ofrece Cloud Labs entonces nosotros actualmente podemos ofrecerles el de agricultura automatas programables biología física química matemáticas uno matemáticas dos administración también este también tiene una administración microcontroladores y robótica entonces como ven es un simulador pues muy diverso cubre muchas áreas y eso no pienso yo sin de meditar ninguno de los de los demás medios porque tenemos porque todos son excelentes este es uno de los más versátiles porque precisamente cubre muchas áreas y es muy interesante muy chévere porque son simulaciones en 3D son simulaciones que que valga la redundancia simulan una situación real por ejemplo yo voy a ver un tema de matemáticas entonces no es que me van a explicar las ecuaciones y un poco de temas teóricos sino que me llevan a una situación por ejemplo en un aeropuerto o en una fábrica donde yo pueda aplicar efectivamente todos esos conceptos matemáticos o de física o de química en una situación real ese es el objetivo de los simuladores tenemos de este también por ser tantas las áreas que cubre tenemos muchas capacitaciones ofertamos muchas capacitaciones y en este punto también quiero darles un adelanto que pues esta información también en su momento podremos detallarla mejor y es que todos estos medios de los que les estoy hablando van a tener la posibilidad de o bueno por lo menos la mayoría muchos de ellos de ser certificados a través de una credencial digital que es un proyecto en el que estamos trabajando para que todas esas capacitaciones que ustedes toman con nosotros con Campus Digital ustedes las puedan respaldar con una certificación una credencial digital una credencial alternativa que lo que es es digamos como una bueno hay de distintos tipos hay unas que se llaman insignias otras se llaman listones tienen digamos distintos niveles según la intensidad horaria pero lo que se trata es poder ustedes tener un respaldo de que tomaron esa formación y y lo pueden respaldar incluso lo pueden subir a sus redes sociales porque eso es eso es está se trabaja con una lógica de blockchain entonces es una es algo que es totalmente verificable inalterable y respaldado por la universidad de eso en su momento también les haremos llegar la información listo entonces eso con respecto a Cloud Labs tenemos también otros otros simuladores como Zeus Hoteles Zeus Hoteles es un es un software que permite controlar toda la gestión hotelera entonces tienen módulos de reservas recepción control de ama de llaves todas esas cosas que que se trabajan en los hoteles obviamente orientado pues a los programas de administración hotelera y estos que tienen que ver con este tema al igual que Amadeus es también una plataforma de reservas online y sirve pues para que los estudiantes se foguen allí y puedan hacer una práctica real de cómo es el tema de de toda esta gestión hotelera reservas vuelos esas cosas bueno y continuando tenemos virtual plant que es un virtual plant es una planta industrial y también logística que funciona en un ambiente gamificado es como si yo estuviera jugando un videojuego en el que yo voy pasando misiones en el que yo voy teniendo retos tengo un personaje que va por ejemplo caminando por toda la fábrica se le ponen unos retos unas unas misiones que tiene que cumplir y va logrando digamos como pasando por esos niveles con el objetivo de que el estudiante sepa cómo enfrentarse a situaciones reales en una planta en temas logísticos e industriales entonces ese también vamos a tener su espacio de capacitación con el proveedor directamente y es un simulador también muy completo tenemos este SISIM SISIM actualmente pues si está digamos administrado por Campus Digital pero ahí es un número de licencias determinadas y es un software que no está en la nube a diferencia de la mayoría de los simuladores que les mostré antes estos están en la nube este es instalable entonces también les recomendamos que se comuniquen con nosotros si tienen alguna solicitud o inquietud al respecto ya mismo les comparto ahorita los canales de Campus Digital permitanme por favor un momento estoy con ustedes listo listo muchas gracias por la espera entonces continuamos será SISIM ahora vamos con bioteca bioteca es una es un atlas 3D del cuerpo humano este es bien interesante también porque uno puede ir muy en detalle a todas las partes del cuerpo el sistema óseo circulatorio el sistema nervioso muscular y es muy completo tiene en detalle cada parte uno puede hacerle zoom girar aislar por ejemplo un grupo de huesos de músculos entonces es es bien chévere es muy chévere ustedes lo pueden también solicitar a través de Campus Digital ese está integrado en aulas en aulas virtuales y para todos los que tengan que ver con biología ese es uno indispensable también SNIFI es una rata virtual esto se usa para especialmente para los programas de psicología por ejemplo licenciatura bueno perdón se me fue el nombre pero está orientado a estos temas de condicionamiento operantes que lo llaman condicionamiento todo esto del conductismo en el que se estimula la respuesta entonces es una rata virtual y ella responde según ese condicionamiento que se le haga entonces este es administrado por el SET también si se necesita y es también digamos se instala en los equipos en la nube bueno con eso terminamos los simuladores y laboratorios y en cuanto a analítica educativa tenemos este paquete que es muy conocido también que es IntelliBoard este está directamente integrado a Moodle y IntelliBoard lo que hace es hacer todo el tema de Learning Analytics entonces todo lo que tenga que ver con información arrojada por Moodle notas evaluaciones todas esas cosas accesos en fin toda la data que tiene que ver con con el tema de Moodle IntelliBoard lo que hace es que brindan una cantidad de herramientas para su análisis pero bueno esto de hecho es algo que está disponible para directivos y para el área de bienestar pero es bueno contarles que tenemos esto y es una herramienta también muy potente que se usa en muchas universidades ustedes saben que el tema de analíticas del aprendizaje está ahorita tomando muchísima fuerza no podía faltar este producto de nuestros productos no estos productos sino de nuestros proveedores estrella es Turnitin y es una herramienta bueno aquí estamos pidiendo antiplagio pero siempre ellos nos dicen esa no es la manera correcta de llamarlo cuando cuando utilizamos Turnitin se trata más de un 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 apoyo para la verificación de verosimilitud si es decir que no necesariamente cuando un trabajo digamos tiene un porcentaje relativamente alto de similitud con frente a otros otras fuentes u otros trabajos es porque se da un plagio entonces ellos se cuidan mucho de llamar esto una herramienta para verificar análisis es el análisis de similitud más que plagio más que antiplagio entonces ya digamos que corresponde más al profesor o a la persona que está analizando el trabajo definir ese tipo de cosas porque Turnitin no es que sea una herramienta que se encarga de digamos de atrapar a los que hacen plagio no se trata de eso se trata de mucho más tiene una cantidad de herramientas para verificar si se está citando bien por ejemplo cuando faltaron comillas cuando hay por ejemplo una cita textual contextual y si se hizo bien si está por ejemplo pasándose ciertas normas que debería tener entonces eso sirve mucho para también digamos aconsejar al estudiante a la persona que hizo el trabajo y ayudarle en la presentación de sus trabajos y obviamente pues si hay un tema de plagio completamente pues identificarlo perfectamente si existe un plagio allí esta otra herramienta se llama Small es una plataforma para monitoreo de exámenes en línea y se trata de mediante la cámara asegurarse que la persona que está presentando el examen esté allí y sea la persona que dice ser esa también pues no es que la manejen digamos los profesores y que pues todos tengan acceso a usarla todo el tiempo pero está disponible y ustedes si tienen alguna inquietud alguna solicitud con respecto a esto pueden comunicarse con nosotros en campus al igual que con Turnitin y solicitar la información que ustedes necesiten bueno vamos ya terminando con esta parte bueno hasta el momento hemos hablado de nuestros simuladores laboratorios y las herramientas de apoyo como los de analítica y los de verificación de similitud de trabajos y de exámenes de monitoreo de exámenes ya en campus pasamos a otra parte que es la que manejamos desde divulgación e innovación educativa y es el tema de capacitaciones estos espacios en los que estamos siempre divulgando los medios que tenemos capacitándolos en medios específicos contándoles cómo es el tema de aulas virtuales es esta primera parte del periodo académico en la que hablamos de todo esto entonces en este momento estamos hablando de uso básico de Moodle para los que estuvieron y o para los que no pudieron estar ya en febrero los primeros días vamos a tener otras dos sesiones de uso básico de Moodle para estudiantes y para docentes es decir del manejo de las aulas virtuales y también todos estos temas que tienen que ver con banco de actividades en la creación de actividades en H5P todo lo que ustedes pueden utilizar desde las aulas virtuales entonces desde aquí desde este espacio de capacitaciones nosotros nos encargamos de todo eso tenemos bueno tenemos hasta hace perdón hasta hace poco un canal de webinars pero esto va a ser esto va a tener digamos una nueva estrategia y es que vamos a prontamente también a lanzar una nueva plataforma donde vamos a que vamos a utilizar para todo el tema de divulgación de campus ¿no? también el canal de YouTube por ejemplo que les estaremos compartiendo frecuentemente todo lo que se produce desde desde campus digital en cuanto a por ejemplo estos espacios de capacitación los espacios que nosotros apoyamos también en otras áreas de la universidad entonces en el canal de campus digital de YouTube los invitamos a que lo a lo que lo visiten porque ya hay bastante contenido hay muy buena información bueno listo continuamos entonces lo que les había dicho nuestros canales de soporte entonces todo lo que tenga que ver con aulas virtuales ustedes pueden ingresar a esta dirección que está aquí que es aulasuniminuto.edu y van a encontrar allí como este signo de interrogación y allí están los canales disponibles de campus que son el de preguntas frecuentes el de escríbenos el chat el chat en línea me contaron que en este momento no está disponible pero igual ustedes nos pueden escribir por allí por el formulario de soporte y la respuesta es muy rápida al igual que en Teams hay un hay un hay un canal que les voy a escribir aquí en el chat que se llama ay gracias no había visto esto condicionamiento operante que pena que no soy tan experto no soy nada experto en eso entonces el de el de Teams es este campus digital lo estoy escribiendo aquí en el chat y por allí también nos pueden contactar si necesitan una información muy puntual y que requieran contestar rápido una respuesta rápida entonces ese también lo pueden utilizar listo en cuanto ya a temas diferentes aulas por ejemplo incidencia requerimientos de todos los usuarios sobre otros sistemas de información como Génesis correo electrónico Office 365 se pueden comunicar al CET el que ya les he comentado durante esta charla CET significa Centro de Experiencia de Tecnología y mediante los canales de Teams en el sitio soporte.uniminuto.ed entonces les dejo allí si quieren tomar una captura de pantalla a todos estos canales igual desde aulas virtuales es muy fácil ustedes ingresan y a mano derecha encuentran el signo de interrogación y de una ahí lo van a encontrar bueno está en esta parte creo que por acá bueno yo les voy a contar un poquito igual creo que por aquí ya está Paula no sé si Paula está disponible pero igual yo les voy contando en caso de que tú estás disponible Paula si ya estoy disponible ah bueno si no sé si me quieres ayudar con este pedacito que tú lo conoces mejor o ah sí claro si quieres tú estuve pasando las diapositivas vale entonces bueno profesores buenas tardes cómo están profesores y estudiantes si hay estudiantes en este momento en este momento estamos todavía trabajando en lo que es el banco de actividades actualmente en los cursos estandarizados no tenemos la opción disponible pero estará disponible muy pronto esperamos que básicamente en dos semanas quede disponible sin embargo cuando quede disponible entonces ustedes deben tener en cuenta qué pueden y no pueden hacer en sus cursos estandarizados dentro del curso estandarizado normal el que ustedes ya tienen en este momento pues a las personas que apliquen pueden configurar las fechas de inicio y fin de actividad mostrar y ocultar actividades ajustar si las actividades son individuales o grupales según como ustedes tengan la metodología y ajustar perdón esos grupos y agrupamientos dentro del banco de actividades como les decía que máximo en dos semanas estará habilitado pueden crear nuevas actividades formativas crear nuevas actividades evaluativas basadas en plantillas exprés proponer recursos exprés o plantillas creadas totalmente por ustedes proponer recursos digitales complementarios siempre respetando los derechos de autor rehusar actividades propuestas por otros profesores siempre y cuando sean en ese mismo curso con ese mismo alfa dentro de su mismo programa importar actividades propuestas por otros profesores perdón y otra vez integrar contenidos de autoría propia dentro de esas actividades ponderar las actividades formativas mediante rúbricas de evaluación y limitar el fraude y plagio pues haciendo todos estos cambios ¿de qué depende el fraude? pues si hacemos muchas veces uso de las mismas actividades después de que los estudiantes se pasen las actividades unos a otros entonces la idea es que ustedes propongan o cambien esas actividades para pues minimizar el riesgo de fraude y plagio por último ustedes también pueden solicitar a través de nuestros formularios que les dio Gustavo hace un momento crear nuevas actividades nuevas metodologías y cambios específicos en sus aulas virtuales ¿qué tipo de ajustes se hacen y cuánto tiempo tardan? entonces desde Campus Digital nosotros hacemos cambios técnicos cualquier tipo de error que ustedes encuentren en su aula es un error técnico más que palabras que están mal escritas algún contenido que hace falta eso es técnico eso lo hacemos desde la mesa de ayuda y es un ajuste que tarda entre 2 y 24 horas actualizándolo automáticamente en todos los cursos didácticos que es la propuesta de nuevas actividades desde el banco de actividades allí se envía al área de diseño educativo se retroalimenta al docente y se valida ese diseño didáctico en los recursos que ha puesto el docente luego el profesor una vez ya está aprobada esa actividad va a importar nuevamente la actividad a su curso y esa actividad quedará agregada al banco de actividades es muy importante tener en cuenta profesores que esto solo aplica para las actividades que ustedes proponen si son actividades express estas no van a quedar disponibles para otros semestres por último ah no mentiras también los contenidos y bibliografía ustedes pueden proponer diferentes recursos desde que pues ya saben nosotros hacemos una revisión que si aplique a la metodología todo lo que se está haciendo dentro del curso y pues bueno allí hacen la validación miran que no tengan ningún problema de derechos de autor se retroalimenta se ponen el curso y el profesor vuelve e importa la actividad se recomienda para los profesores que van a cambiar actividades las dejen ocultas mientras hacemos todo este proceso para que los estudiantes no comiencen a trabajar sobre ellas y sobre pues diferentes cambios que ya sean metodológicos es decir cambien de fondo el curso en su diseño ya es un cambio curricular esto ya lo definen las comunidades pues de los cursos el profesor líder envía una propuesta de ajuste desde campus digital y diseño pues revisamos qué tan pertinente es si es pertinente pues debido a que es un cambio un poco más brusco podría terminar en un cuatrimestre máximo esta revisión ya puedes pasar Gustavo listo pues como ustedes ya saben van a encontrar toda esta información en innovame.uniminuto.edu allí van a encontrar el listado de todos los cursos que están estandarizados como ustedes saben todo el año trabajamos en cursos estandarizados seguramente los que vieron la última vez hay muchos más disponibles y también tenemos allí colgado el manual para que ustedes conozcan cómo es la nueva importación en este momento una pregunta de la profe Ana Milena que nos dice que en este momento las rubricas no están disponibles si están disponibles profe pero hay un inconveniente pequeñito con algunas entonces si faltan en tus cursos por favor envíanos un caso para nosotras a nosotros perdón añadirla a tu curso y eso entonces es necesario poner la plataforma y el nrc para nosotros hacer el ajuste así como todas las personas que les esté pasando con eso o con cuestionarios nos pueden dejar por allí el caso para nosotros solucionarlo recuerden que deben poner el nrc y también el periodo al que pertenece o la plataforma en donde está alojado listo hay una pregunta de el profesor Antonio Meneses entonces profesor voy a habilitar aquí el micrófono ya lo puedo usar buenas tardes a todo el equipo de docentes a Gustavo Paola yo no soy docente soy estudiante pero quiero aprovechar que hay docentes para comentarles que tengo cierta dificultad y estoy tratando de comunicarme a la universidad no he podido en diferentes coordinaciones para presentarme en clases el día sábado ya que estoy en el catatumbo y tengo problemas de orden público y no no hay salida de transporte para Bogotá entonces estoy en ese ponche mandado correo una cosa y otra y nadie me responde y soy estudiante del segundo semestre de psicobiología en este caso bien es psicología a distancia si alguien me puede echar la mano que me colabore el tema de alguna dirección al donde me pueda comunicar entonces el que me acaban de enviar no me responde entonces otra dirección les agradezco el que acabamos de enviar en el chat es para los profesores que tienen inconvenientes con sus aulas virtuales lo de las rúbricas y cuestionarios en tu caso permíteme eso tendría que ser con bienestar de tu sede directamente ¿por qué? porque pues es un asunto que no manejamos digamos desde las aulas virtuales sino un asunto directamente de tu sede discúlpame un momentito voy a buscar acá en el minuto punto es que yo he tratado de comunicarme con ellos y no responden los correos electrónicos incluso mandaron a un grupo de whatsapp nos agregaron y envié al administrador y tampoco y me preocupa mucho porque yo tengo todo organizado para viajar pero lo tengo en público no aquí yo te entiendo si quieres tú puedes poner un caso por este medio este sí es el de de servicio al usuario para que allí te ayuden y sé que hay una línea de whatsapp disponible déjame la busco y ya te la paso ¿listo? ok muchas gracias me estoy para que ustedes disculpen ahí la intervención que no tiene nada que ver no te preocupes mi Lucía claro no 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 te preocupes vamos para ayudarte listo bueno entonces bueno aquí hay otra pregunta de profesora Alexis Cruz dice soy docente de trabajo social distancia yo quisiera informar que importé las aulas y resulta que voy a tratar de editar las fechas de las actividades de los cursos asignados y no me deja ya que queda pensando la página un whatsapp bueno listo espérame que antes había otra pregunta de la profesora creo que era una profe no no sé nos dice Alba Castro nos dice este semestre cambió el diseño de las aulas virtuales sí señora este año se hizo pues una innovación sobre la visualización y la versión que tenemos en aulas virtuales el año pasado manejábamos módulo 3.9 este año migramos a módulo 4.1 por eso se ve diferente es mucho más compatible con sus dispositivos web también tiene pues la aplicación de módulo habilitada para que ustedes hagan uso desde sus dispositivos móviles de una manera más sencilla también pues se hizo ajustes a los cursos y diferentes opciones dentro del aula virtual debido a eso entonces la última pregunta que nos indica el profe Darwin va a tratar de editar las fechas y se queda pensando sucede que como el enlace de la página es el mismo pero cambia la plataforma la plataforma está intentando de cargar los archivos anteriores esto es algo que hace módulo en conjunto con tu navegador que te recomendamos para que esto no te pase por favor borra tu historial de navegación desde el inicio de los tiempos así se llama la opción en Chrome o desde siempre tienes que darle en avanzado ahí borrar desde todo el tiempo y realizar el borrado desde allí de esa manera te va a funcionar listo si no puedes intentarlo también por incógnito y él te va a funcionar correctamente en caso tal que no nos puedes escribir a través del chat de Campus Digital y desde allí te damos el soporte propio vamos a tener en cuenta pues que en esta sesión no lo vamos a tomar pero el día cuando es que es Gustavo el martes o el jueves vamos a tener una sesión específica sobre los cursos estandarizados profe si tienes alguna duda ese mismo día si sobre cursos estandarizados va a ser el el 23 de enero o sea el próximo martes listo ya entonces el próximo martes vamos a tener una sesión específica sobre ese tema para las personas que tienen cualquier tipo de duda sobre esto para poder colaborarles pues con todo esto ya que se sale un poquito del tema que estamos hablando el día de hoy bueno entonces Antonio Mineses tiene de nuevo una pregunta si no estoy mal o era la misma de ahorita no sé profe si nos quiere escribir perdón Antonio ya le habilito el micrófono listo ya no disculpe se me quedó la mano levantada gracias ok perdón y tiene una pregunta la profesora Pilar perdón Alejandra del Pilar entonces ahí está habilitado el micrófono Buenas tardes es una pregunta que me surge acaban ustedes de decir que la versión de Moodle cambia a la versión 4.1 digamos para las aulas virtuales de presencial también cambia la versión y ¿qué va a pasar? nos toca volver a hacer todo el diseño del aula o podemos descargar la copia de seguridad y pasa directamente a esta nueva versión de Moodle si profe si y si si se migraron todas las plataformas incluidas Mocs y especiales todas las plataformas están sobre la versión 4.1 de Moodle y si los contenidos te van a funcionar de la misma manera puede que cambien un poquito la manera de verlos algunas cosas se pierdan como siempre las copias de seguridad pero si va a funcionar bien ¿listo? y sobre la profe Luz Adriana Delgado todavía no tenemos el enlace para la sesión que vamos a tener de inducción a los cursos estandarizados la próxima semana pero quedará publicado en las aulas virtuales si igual por correo los más o menos los lunes y lunes y martes miércoles más o menos esos días es que estamos publicando perdón enviando los correos de invitación entonces enviamos un poco sobre el tiempo de la capacitación porque cuando los enviamos muchos días con anticipación a unos se le quedan por ahí con otros correos empieza a perderse entonces por eso lo estamos enviando cerquita de la fecha de capacitación pero en todo caso en aulas virtuales si va a estar todo el tiempo publicado yo creo que ya mañana viernes estaríamos publicando ese banner si es para que no se vayan a perder entonces antes de ingresar al aula virtual ustedes van a encontrar allí los enlaces y también en su correo listo bueno no sé si hay más preguntas aprovechame para contarles y para mostrarles quiero compartir acá también permítanme yo busco acá quiero compartirles la página de la biblioteca que es algo que es importante también conocer allí también están publicados tanto los medios educativos de campus digital como en general los medios de Uniminuto entonces es algo que ustedes pueden consultar y van a tener de primera mano esa información y va a ser mucho más organizado que ver por ejemplo toda esta capacitación toda la grabación entonces ustedes entran a biblioteca Uniminuto.edu biblioteca donde ven que dice Cray y van a encontrar estos bueno de hecho aquí van a encontrar todo el repositorio institucional los recursos físicos con que cuenta Uniminuto las bases de datos los libros electrónicos esto es esto es un un recurso muy muy bueno les invito a que lo consulten si no lo han conocido no lo han consultado porque hay muchas cosas muy muy chéveres allí o sea son libros electrónicos de de primera de primera calidad de primer nivel están disponibles en todas las áreas se pueden ver descargar algunos bueno y aquí en medios educativos van a encontrar el catálogo de medios educativos en donde están los que ya les conté al principio en simuladores laboratorios y todo pues todos los medios educativos digitales que se administran desde campus pero además también todos los medios educativos con que cuenta Uniminuto está de la A a la Z y como pueden ver son una cantidad impresionante de medios que ojalá sean aprovechados porque además de que es una inversión muy muy grande que hace la universidad son recursos como les decía de primer nivel de de muy buena calidad y que les pueden ayudar mucho entonces aquí está listado desde bibliotecas desde los simuladores por ejemplo biblioteca el que les conté ahorita bases de datos en fin todo tipo de recursos que ustedes deben aprovechar su asistencia invitarlos a las sesiones de capacitación que tendremos cada semana martes y jueves estar pendientes de sus correos y el banner de aulas y nos estaremos viendo por aquí en este espacio muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias espero estén muy bien feliz tarde muchas gracias 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 ¡Gracias!